Y nos habían encomendado la tarea de empezar a llegar de manera directa a los adultos mayores. Bien no se sabía de qué manera encararlo, había sido un éxito la entrega de botones antipánico en gente, en ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, discapacitados, mucho de violencia de género que estaban judicializados. Es eso básicamente, el botón antipánico es un dispositivo que salva vidas, como también lo es la prevención. Ya hace varios años, desde el año 2009, trabajamos en prevención con diferentes grupos. Y lo hacemos en esta modalidad de talleres porque lo que más nos interesa es primero saber qué cosas les preocupa a cada uno, para después ver en qué medida se puede trabajar mejor en todo lo que es preventivo. El tener la tranquilidad y ante cualquier situación que tengan de riesgo, ustedes puedan presionar el botón y este entra directamente a la central de alarmas. Una vez que presionan el botón, quedan en contacto con la operadora hasta tanto llegue. En el caso de un tema de inseguridad, la policía, por intermedio al 911, y si no, el SAME.